Sí, un saludo para todos los seguidores de esta sesión Punto Deportivo. Hoy vamos a tener un programa muy movidito, muy rápido, una especie de directa, pues hemos presentado algunos problemas técnicos desde aquí, le estamos enviando un saludo a Renoma Sola, que seguramente va a estar en la próxima entrega, pero tenemos un bateador gente tras la cámara, a Johan Bravo. Eduardo, muy rápido, un saludo para la función y vamos a comenzar hablando de béisbol, pues en el último podcast que hicimos, Cuba tenía que enfrentar en ese choque de puro trámite a Colombia, pero fue un resultado descomunal, 16 por 3, que demostró que nuestros peloteros habían jugado con presión anteriormente ante Venezuela y Caramá. Sí, a ver, ante todo el saludo para todos los seguidores de esta sesión Punto Deportivo, un placer estar acá una vez más y como bien dice, una paliza a la que le pegó Cuba a Colombia, pero de nada vale, ya cuando usted no tiene opciones de incluirse en la fase de la Sula Yonda, es verdad, se vio a los bateadores ya, sin esa presión que quizá tenían en los dos primeros partidos, más suelto, mucho más suelto, con mucha confianza y lograron realmente batearle, también hay que decir que el pichero de Colombia, ya cuando un poco iba quedando el pichero de Colombia de los dos primeros partidos, y entonces, bueno, cudo quizá un poco sacudirse de eso que había pasado en los dos primeros partidos, que hay que decir también, sí, que estaban presionados, pero bueno, la presión forma parte del deporte y si no pudieron lidiar con ella, realmente se vio el resultado que fue desgraciadamente negativo. Fue lamentable, pero Eduardo, yo recuerdo que ese mismo Colombia le dio fuerza a Venezuela y Venezuela le ganó a Colombia en ese enfrentamiento, que tuvieron tres carreras por dos, o sea que, ¿cómo son las cosas del Béisbol? Exacto, así la coloca, por supuesto, y además Cuba estuvo cerca de ganar de tanto a Canadá como a Venezuela, no corrió buena suerte, se quedó a la orilla de una posible remontada y ahí, en definitiva, vimos que acumulaba dos derrotas cuando se enfrenta a Colombia, no es lo mismo enfrentarte a Colombia, ya sabiendo que estás eliminado, sin ningún tipo de presión psicológica, no salían a buscar nada, no salían a buscar nada, salían a jugar a Colombia, le dio el resultado, pero la presión de los primeros dos partidos sí les pudo y esto dio el traste con un resultado que fue realmente negativo. De todos modos, regresaron a Cuba con una victoria en el torneo, pero como hemos dicho, sin chance en este certamen que otorgaba un único boleto rumbo directo a los Juegos Olímpicos de torneo. De Béisbol vamos a estar hablando muchísimo y esto es una directa, por lo tanto, te propongo saltar al más universal de los deportes y ya todos disfrutamos tu nota, tu crónica del partido sobre ese encuentro que sostuvo Cuba con Islas Virgenes, totalmente una goleada, cinco goles por cero, pero por supuesto, aclarar que Cuba no tenía opciones ya en esta eliminatoria mundialista tras ceder anteriormente ante Guatemala, un gol por cero y ante Curacao, dos goles a una. De todos modos, es un comienzo, un aviciente, se soltaron también a los goleadores, muchachos que son todos los que anotaron dianas en este encuentro, son de estos cubanos que militan en ligas extranjeras. Vimos a Nera Hernández que también ya había anotado un gol ante Curacao anteriormente, que había sido épica esa entrada en el segundo tiempo en aquel partido contra Guatemala. Vimos ahora como el otro gol, pero también Paradella, vimos a Carlos Vázquez, todos ellos, el mismo, los Reyes, digamos, Dairo Reyes y también el pinareño, Michael Reyes. Cuéntame cómo viste, pero es un importante comienzo y sobre todo que habla de cómo ha repercutido la entrada de estos 17 jugadores, digamos, el llamado de estos 17 jugadores que militan en en las líneas extranjeras a nuestra selección nacional del fútbol. Sí, a ver, esas son las cosas del deporte. Por una parte estamos sufriendo con el beijol, por otra disfrutamos en el fútbol, eso es una cosa que se ve poco, porque tradicionalmente era al revés, que Cuba disfrutaba con el beijol y sufría con el fútbol, pero bueno, una goleada, si bien ante un rival, muy endeble, muy débil el equipo de Isla Polina, que es británica, no deja de ser una goleada que Cuba no suele golear a sobre el contrario, por muy hábiles que sea, y se ve realmente los primeros frutos de esta nueva etapa, con 17 jugadores que juegan en el Líos Profesionales, que esto sin duda impulsa muchísimo al conjunto ya, en el fútbol realmente los amateuros prácticamente no existen y cuando usted va a competir contra jugadores y equipos profesionales esto le suele pasar hasta altura. Primera victoria por Luis Sánchez, el seleccionador en partidos oficiales con la selección, había tenido una victoria en un estazo contra Nicaragua, pero esta es su primera victoria en partidos oficiales, comienza una nueva etapa, ahora viene el partido contra San Vicente y la Granadina, que es el último de los eliminatorios mundialistas, Cuba ya quedó eliminado, como bien dice, por los dos fracasos entre Guatemala y Curaçao. No tiene opciones para el Mundial de Qatar, eso lo habíamos explicado. Exactamente, pero viene un mes importante, porque en julio vienen los eliminatorios para la Copa de Oro, que van a ser realmente trascendentales, porque si bien estas eliminatorias mundialistas eran para el evento cumbre del fútbol mundial, todo el mundo sabe que Cuba tenía muy pocas opciones de clasificarse a la Copa del Mundo. Ahora, para la Copa de Oro es importantísimo clasificarse y tratar de hacer luego un buen papel en la Copa de Oro. Esto sería realmente el termómetro que tendría el fútbol cubano, que de todas maneras hay que decir que tuvo una actuación contra la Sila Virgen bastante, bastante positiva y terminó 5 a 0, pero quien ha tenido la oportunidad de ver el resumen, notó que se pudo haber acabado perfectamente 10-12 a 0, porque hubo ocasiones clarísimas de hoy durante los 90 minutos que no se pueden aprovechar en algunos momentos los jugadores jugaron, pero que en definitiva son jugadas de ataque creada, con posibilidades clarísimas de hoy que no se completaron, pero fue un partido para terminar, no lo dirían hacer fácilmente. Hablabas algo del sistema táctico empleado por Pablo Elías, había empezado por la, digamos, esta dinámica tradicional de formato 4-4-2, que después cambió, que me puedo dejar detalles de eso. Si, no, a alguien le gusta mucho jugar el 4-4-2, y esto cuando usted tiene un medio campo fuerte le favorece, en este sentido, le dio entrada a Ancherty, el jugador que milita en el Ternara de tarde, en el Ternara de primavera, y también se vio por primera vez a Diamond Ray, que para mí, por lo menos lo que se ve en el resumen, porque no he podido ver el partido completo, no lo hemos encontrado, en el resumen se ve que es un jugador que tiene una pinta tremenda, 17 años, y apunta, apunta realmente a crack para el futuro del fútbol cubano, un jugador para la selección, por los próximos 15, 16, 17 años, y realmente no nos podemos aventurar a decir ahora, y a vaticinar que va a ser un grandísimo jugador, pero se ve, por lo menos, que tiene un grandísimo talento este jugador, Diamond Ray, que tiene que aprovecharlo al equipo cubano en su venidero compromiso. Ahora yo voy a hacer un pequeño cambio en el pío, y ya habíamos cerrado el tema del béisbol, pero el fútbol me puso a pensar, porque aquí se ve como ha repercutido de manera positiva el llamado a estos jugadores. ¿Crees que Cuba debe seguir andando en el béisbol? Por ejemplo, llamar a hombres quizás como Henry Frutia, quizás como de Ambicio, hombres que se fueron sin ninguna cuestión política, y están en vía, digamos, profesionales y con resultados en el béisbol. Sí, a ver, evidentemente, esto que está haciendo el fútbol tiene que ser un incentivo, no solamente para el béisbol, sino también para el baloncesto que lo está pidiendo Abrientos. El béisbol lo ha hecho, pero tiene que también tratar de avanzar un poquito más en este proyecto. Y todos los deportes colectivos cubanos lo están pidiendo Abrientos, porque son los deportes colectivos de Cuba, tradicionalmente al de ellos equipos fortísimos, que están quedando muy atrapados. Ahora mismo en el mundo, yo creo que no tenemos un deporte colectivo de primer nivel. En el caso del béisbol, por supuesto, de hecho, Jair Mujica, que es uno de esos jugadores que ha estado en el exterior, Jair Mujica fue uno de los mejores peloteros por Cuba en este periodo. Y eso quiere decir que a veces, cuando usted tiene experiencia internacional, ha visto otro equipo de béisbol, le puede favorecer. Y creo que en este sentido, la Federación Cubana, la Comisión, tiene que comenzar y pensar en un proyecto el cual incluyan a estos jugadores, sobre todo jugadores, más jóvenes que puedan aportar en un nuevo proyecto, el béisbol cubano. José Miguel Fernández, por ejemplo, no es tan joven, tiene 22 años, pero... No, no, a ver, cuando hablo de jóvenes, me refiero a pensar en un proyecto a largo plazo. No quiero decir que los béisbol cubanos no ven. Y establecer el diálogo, la comunicación efectiva a tiempo, porque quizás para este evento prolímpico, quizás esos muchachos se han manifestado que querían, porque es un mujer de retugia, y al final no pudieron jugar. Ya te propongo, bueno, de béisbol nos falta... Para eso, Angélica, hay que también definir quién va a ser el director del equipo cubo por los próximos cuatro años, si en definitiva no va a dirigir a la selección nacional. No, ahora mismo no tenemos, lamentablemente no tenemos convencionados, aún no tenemos coordinativos. Sí, evidentemente eso nos afecta también. Y eso, de una verdad, eso es un acuerdo. Bueno, lo que quiero decir es, cuando el director, por cuatro años, que dirige a ese proyecto, va a ser también, supongo, el hombre encargado, como fue líder en el fútbol, de decir, mira, yo creo que este jugador, que está en Venezuela, que está en Italia, juegue para la selección nacional, es un jugador que no ha dado ninguna alegración, que a mí me interesa personalmente y le forme parte del proyecto. Entonces, para eso tiene que haber un director que quiera que ese jugador esté en su equipo. Y sobre todo, eso siempre se ha discutido, la metodología para la elección del director del equipo cubo y todavía no tenemos resultados concretos. De esto podemos estar hablando, incluso en el podcast, que habíamos dicho, que falta que hiciera un técnico que fuera viendo las opciones de cada jugador, para que la instalación del equipo cubo no sea solamente para ir a la Copa de Curacao, para ir a la Copa del Caribe en Curacao, sino que lleva un tiempo esa información, para que todo el mundo esté de acuerdo, para regresarlo, muchas veces se dice que faltaron hombres y demás, pero bueno, eso es un debate ya un poco más complejo. Te propongo un vistazo quizás a los nuevos olímpicos de Tokio, estaba leyendo que ya finalmente Japón estuvo presentando cuestiones importantes como los uniformes quizás del personal, cuestiones de las ceremonias, más bien de los nuevos olímpicos de Tokio, la bandeja donde van a transportarse las medallas, las medallas que se han hecho, por supuesto que es con todo, gracias a esta política de reciclaje que tiene Japón, una política muy rica, el desarrollo sostenible que se han hecho incluso con teléfonos móviles usados y sobre esto se han recuperado incluso muchísimos kilogramos de oro, de plata, de bronce y todo se piensa que en Japón lo que se utilice se vaya a volver a utilizar y esta es, digamos, la mentalidad y la política que tiene los japoneses que debería ser limitada por el resto del mundo, las camas de cartón de todo eso se ha quedado. ¿Puede que un alto porcentaje de la población japonesa está pidiendo de que los Juegos Olímpicos lo vamos a aplazar? Al Comité Olímpico Internacional no le conviene de ninguna manera que estos Juegos no sujetúen porque le afectaría demasiado en el tema de la economía porque ya tienen vendido por supuesto todos los derechos de transmisión a las grandes cadenas y no afectar los Juegos Olímpicos dejaría al organismo prácticamente en bancarrota y a partir del COVID, bueno, todas las federaciones internacionales y eso afectaría indirectamente sobre todo a los países más pobres y más necesitados y yo creo que va a ser muy complicado que los Juegos Olímpicos se, al menos se posterguen, me parece que no va a suceder, que se van a efectuar en fecha y bueno, hay que ver entonces cómo salen definitivamente. Del 23 de julio al 8 de agosto en los Juegos de Tokio 2020 se dice en el programa de Tokio 2020 aunque sucedan en el 2021 pero creo que los organizadores han decidido seguir con esos los Juegos más sostenibles de la historia por toda esta política del reciclaje japonés. A propósito, vamos a estar anunciando desde ya que vamos a hacer podcast dedicado a los Juegos Olímpicos en la Facultad de Comunicación que vamos a tener la oportunidad de compartir con varias deportivas, con atletas que todavía están en Cuba, también con técnicos y esto va a ser, digamos, una experiencia muy interesante de cara a brindarles a ustedes toda una actualización de nuestros atletas para esa importante cita de los Juegos Olímpicos de Tokio. Qué evaluación le damos a este camarógrafo que ha sido un bateador designado excelente, tenemos que ponerle la animación regular entonces. Bueno, qué diría el reno de eso, que usted lo quiere evitar de la animación. No, muchos saludos para el reno, pero Johan también lo ha hecho bien y esto es un colectivo que cuando pasan estas cosas en Cuba, en el momento se asuma y sale el programa. Un lesionado y entra un bateador en la gente. La dinámica del grupo entonces. Bueno, así le ponemos punto final a esta sección, a nuestra directa y de deporte, la vamos a estar compartiendo en otras emisiones Eduardo y yo aquí en Cuba, ahora también. Gracias por ver el video.